Alemania y el Reino Unido son dos potencias que se han sumado prácticamente a esta campaña antirrusa que lleva adelante Estados Unidos, tomando como pretexto lo que ocurre en Ucrania. El propio gobierno ruso de Vladimir Putin se ha encargado de hacer dos importantes revelaciones de cómo Alemania y el Reino Unido están participando prácticamente en tareas que tienen que ver también con los laboratorios biológicos en donde se han creado armas biológicas y con soldados ya, en este caso británicos, que están en suelo ucraniano haciéndole frente a los soldados rusos. Es información realmente importante. Te saludo con mucho gusto el día de hoy, este sábado 16 de abril del 2022 y gracias por permanecer y conocer lo más relevante que está ocurriendo en el tema de Ucrania. Rusia denuncia vínculos de Alemania con actividades biomilitares en Ucrania. La secretaria de prensa de la Cancillería rusa precisó que desde 2013 el gobierno alemán ha estado realizando el Programa Nacional de Bioseguridad en el marco del cual se está llevando a cabo una asociación con agencias gubernamentales y organizaciones de investigación en los países objetivo. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajarova, denunció hoy en una entrevista con RT, Actualidad, RT Noticias, que Alemania ha estado involucrada en actividades biomilitares en Ucrania. Junto con Estados Unidos, la propia Alemania ha estado probablemente y sigue en este asunto de manera muy intensa haciendo actividades biomilitares en Ucrania. Ha estado intensamente implicada en estas actividades durante muchos años, expresó la vocera rusa. Al responder si hay más información sobre las actividades militares y biológicas del país europeo en Ucrania, la secretaria de prensa rusa precisó que desde 2013 el gobierno alemán ha estado realizando el Programa Nacional de Bioseguridad, en el marco del cual se está llevando a cabo una asociación con agencias gubernamentales y organizaciones de investigación en los países objetivo. Según Zajarova, Ucrania fue incluida en la lista de estos países en 2014. La representante oficial del Ministerio de Exteriores ruso citó la información difundida por la Cancillería alemana e indicó que entre 2020 y 2022 ya se realiza la tercera fase del programa que incluye recopilación de información epidémica sensible en terceros países. Obviamente esto ha generado un escenario bastante complejo para el propio gobierno, no solo de Estados Unidos, sino ahora también de Alemania por esta implicación que está haciendo el gobierno ruso. Incluso se dice que mediante el uso de tecnologías de datos masivos es como está participando Alemania, así como el desarrollo de la infraestructura de los países asociados para trabajar con los agentes biológicos peligrosos. Zajarova señaló que la Casa Blanca lanzó otra campaña de propaganda afirmando que los intentos de Rusia de llamar la atención de la comunidad internacional a las actividades de los biólogos militares estadounidenses en territorio ucraniano no es más que una cortina de humo informativa con la que Moscú intentará encubrir el uso de armas biológicas y químicas. La vocera calificó esos señalamientos de un burdo intento de las autoridades estadounidenses de desviar la atención del público del explosivo tema de los laboratorios biológicos bajo su control e indicó que actualmente Rusia sigue investigando los documentos respecto al tema. La escala del trabajo realizado por Washington sugiere que una parte importante de la información sobre este programa militar estadounidense permanece oculta la opinión pública internacional, agregó. Asimismo, la secretaria de prensa de la Cancillería rusa aseveró que la tentativa de Washington de desviar la atención de sus laboratorios fue apoyada activamente por los dirigentes políticos alemanes, lo que se destaca por su particular cinismo, tomando en cuenta su actividad biomilitar. En este contexto, Zaharova instó a las autoridades alemanas a dejar de difundir inmediatamente falsedades sobre la supuesta intención de Moscú de utilizar armas prohibidas por el derecho internacional en el marco de la operación especial militar de las Fuerzas Armadas de Rusia. Tales declaraciones solo pueden animar a los batallones neonazis ucranianos a llevar a cabo terribles provocaciones cuya responsabilidad moral por las trágicas consecuencias recaerá entre otros en Berlín. Es lo que advierte el propio gobierno ruso. Y no es para menos, porque realmente ha estado, pero muy, muy intensa también la actividad del gobierno ruso en el contexto internacional para dar a conocer la verdad de lo que está ocurriendo con esta estrategia que lleva a cabo Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea para tratar de desacreditar al gobierno ruso. Y mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin y el príncipe heredero saudita destacan el trabajo conjunto de sus países en el marco de la OPEP. El presidente de Rusia Vladimir Putin ha mantenido una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, según un comunicado oficial del Kremlin publicado el día de hoy. Los líderes abordaron los temas actuales de la colaboración bilateral y acordaron seguir desarrollando vínculos mutuamente beneficiosos. Además, destacaron los resultados positivos del trabajo conjunto de ambas naciones en el marco de la Organización de Países Exportadores del Petróleo para garantizar la estabilidad del mercado del petróleo global. Esto en contra de lo que Estados Unidos y sus aliados han pretendido con Rusia a través de estas sanciones económicas de aislar incluso al gobierno ruso de este tipo de relaciones que tienen que ver con la exportación del petróleo. Putin y Bin Salman intercambiaron opiniones sobre los temas actuales de la agenda internacional, incluyendo el operativo militar ruso en Ucrania y la solución del conflicto armado en Yemen. Es decir, que como vemos, se está intensificando la presencia también de Rusia en varios países del planeta a raíz de lo de Ucrania. Y esto llama mucho la atención. El primer ministro de Ucrania y altos funcionarios financieros del país ucraniano visitarán Washington la próxima semana. El primer ministro ucraniano, Denis Misgal, el ministro de Finanzas, Sergei Marchenko, el presidente del Banco Nacional de Ucrania, Kirill Shevchenko y otros funcionarios gubernamentales del país, Slavu, visitarán la capital de Estados Unidos la próxima semana, coincidiendo con las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Al menos así lo informa la agencia de noticias Reuters, que cita fuentes conocedoras de los planes. La delegación mantendrá reuniones bilaterales con funcionarios financieros del grupo de los siete, las siete potencias del mundo y de otros países, y participará en una mesa redonda sobre Ucrania, que celebrará el Banco Mundial el 21 de abril. Estas acciones, que son parte, obviamente, de la estrategia que tiene Estados Unidos por tratar de generar condiciones obviamente adversas, ¿no?, en contra de Rusia en el tema económico. Sin embargo, la realidad es que hay expertos en el tema financiero global que afirman que las sanciones contra Rusia tendrán impacto en los más pobres. Así es como esta guerra económica va a generar desestabilidad en el mundo. Esta semana Estados Unidos, por ejemplo, reportó su mayor dato de inflación en los últimos 40 años. Los índices mundiales de precios al consumidor y las crisis políticas que se vienen registrando últimamente muestran cómo la guerra económica librada contra Rusia está perjudicando a los pobres y va desestabilizando el mundo. Un informe publicado esta semana por la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos sobre la inflación para el mes de marzo se sitúa en un 8.5 por ciento el crecimiento de los precios al consumidor en comparación con el nivel de marzo de 2021. Se trata de la mayor tasa de inflación desde diciembre de 1981. Cabe destacar que los artículos de necesidad esencial como los alimentos, la vivienda y el combustible son los más afectados por el alza de precios, lo que significa que los pobres sufren el golpe mayor ya que gastan la mayor parte de los ingresos en esas partidas, según se desprende del análisis de la escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania. Por las mismas razones, los países de bajo ingreso también experimentan un impacto extraordinario de la inflación, escribe el analista político Bradley Blanketship en un artículo publicado en RT en inglés. Sólo la semana pasada se registraron disturbios provocados por la inflación en Perú y se produjo la destitución del primer ministro pakistaní Imran Khan, también propiciada por la inflación, aunque Estados Unidos podría haber tenido algo que ver en esa situación, indica el periodista estadounidense. Y no hay duda que aunado a los efectos negativos económicos que provocó la pandemia del COVID-19, el conflicto en Ucrania está aún acelerando más la crisis económica mundial. Y todo esto a raíz de las sanciones económicas que ha emprendido Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea, el Reino Unido contra Rusia por el operativo militar especial en Ucrania. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión también para nosotros es muy importante. Te saludo desde el sur de la República Mexicana, aquí en el estado de Guerrero. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.